La visión de los temas internacionales en el Trotamundo es político con Fabricio Lorusso. Ya estamos por aquí. Muchas gracias, Fabricio, como siempre. Gracias a ti. Buenas tardes. ¿Qué entorno el de Centroamérica y el Caribe, verdad? Con Nicaragua y con Venezuela. Pero centrémonos en Nicaragua, en la crisis política. Sí, la semana pasada vimos lo del atentado a Maduro, el presunto atentado y las reacciones. Pero otro foco de atención internacional, sobre todo, aunque se ha hablado poco en México, en realidad. Pero otro foco ha sido Nicaragua. Es decir, la crisis de la que hablábamos antes de vacaciones no ha cesado. Por momentos, incluso en julio, se ha recrudecido. Hubo la toma de la ciudad de Masaya por parte de policía militar y otras fuerzas paramilitares ahí. Desalojaron un barrio entero. Hubo varios muertos también. Por ejemplo, esos 17 de julio, que no lo hemos podido ver aquí. Y de ahí en adelante, ha salido Ortega, ahora sí, después de nueve años de silencio en medios internacionales, ha salido a dar entrevistas. Es una estrategia que están planeando para... Escuché la que le dio a Jorge Ramos. Sí, yo he visto la con Hoppenheimer, otra un medio español. Más o menos repite lo mismo. Entonces, creo que era interesante comentar cuál es la estrategia que están usando ahora, porque no cesan los ataques, la represión, los muertos. Y tampoco la oposición se vence. Una parte de los que protestaban en abril y mayo, incluyendo una parte de las bases del Frente Sandinista, que también en parte protestó, se están como medio retirando ahí. Sigue un pedacito el Partido Liberal y sobre todo esta alianza cívica y una serie de organizaciones, pero también los estudiantes y otros más que siguen en la protesta. Disminuyó así bajo la intensidad, sobre todo después de lo de Masaya, después de que también llevamos mayo, junio, julio de muertos. También, digo, cualquier protesta se cansa. Y Ortega ha sabido cómo tomar su tiempo para posponer prácticamente todo. El diálogo nacional que se interrumpió en mayo, que lo había propuesto el episcopado. Pero ¿estás de acuerdo en que esto ya marca a este régimen? O sea, se acabó el jerarca sandinista, el hombre de la revolución antisomosista, hoy es un dictador suelo más. Eso ya se percibía, digamos, en la historia reciente de Nicaragua se ha percibido desde los años 90 y 2000, cuando hizo un pacto en 2001 con Alemán, del Partido Liberal, que le permitió volver al poder. Un pacto con la iglesia, incluso la iglesia conservadora de Nicaragua, que ahí es muy conservadora, con un pedacito de los liberales, se fracturó ese partido y una parte apoyó el hecho de que Ortega pudiera ganar un poquito más de ese 30% de base dura que tenía. En 2007 gana las elecciones. Entonces, fragmentando uno de los partidos que sería de oposición, ampliando, si quieres, un discurso pro-empresarial, pro-iglesia, etc. y garantizando, digamos, cierta estabilidad también a la élite. Ahora se ha venido rompiendo este pacto. La excusa fue esa protesta del 18 de abril, en que trató de una reforma de la previdencia social, pero se desató eso, intentó tocar las pensiones también de los viejitos, incluso las más bajas. También había tocado las cuotas patronales que tienen que poner los empresarios. Entonces, tocó a dos sectores sensibles. Tocó a los viejitos, en el sentido que hubo una represión que también afectó a los manifestantes de la tercera edad. Entonces, Nicaragua ahí volvió. Como que la primera represión desató toda una secuencia de un movimiento social. De su universitario. Grande, sí. Ya con otros sectores, ahora más reducido que hace tres meses. Pero todavía fuerte, como para hacer en el fin de semana una marcha multitudinaria grande en Managua. Para ahora sí, liberación de los presos políticos. Renuncia de Ortega. Ya están pidiendo, ya no se trata claramente de la reforma de la previdencia social. Es más bien ya la destitución del presidente. Y hay otra, pues el tema de la justicia. Es decir, que se abre una comisión de la verdad. Porque ya estamos entre... Lo que dice Ortega, dice que son 197 muertos. En las entrevistas de ahora que está dando. Las ONGs le calculan entre 350 y 450. Él dice, están sumando muertos naturales, digamos así, que pasan en el país en cualquier momento. Que son dos al día. Como de la violencia ordinaria, lo están sumando a los de manifestaciones. Él tiene, ya estudió como un argumento para responder a todo, pero todo es negación. No hay admisión prácticamente de nada. Los que secuestran a gente y luego la encuentras en el bote, porque han pasado casos de ese tipo, según él, que son gente de la misma oposición que lo hace. Niega la presencia de paramilitares del Frente Sandinista con bandera hija roja y negra. Diciendo que esos son policías de cercanía, policías, son como coadyuvantes de policías, que es una figura legal que existe. Aún así se ven que cargan AK-47, que cargan cuernos de chivo y que van a entrar a la casa a catear casas. Está reprimiendo con bandas paramilitares que no están sujetas a ningún tipo de protocolo. No, claro, claro. Eso se ha documentado, etc. Habrá que hay justamente una Comisión de la Verdad después investigar la naturaleza real de esos crímenes, pero tampoco se puede negar. Luego se verá. ¿Y la intervención internacional, Fabricio? Lo internacional, pues ya en julio fue el mes también de mayores presiones. La OEA, Organización de Estados Americanos, había primero, había votado que se adelantaran las elecciones. Entonces se invita a Nicaragua a adelantar elecciones. En julio, ahora ya votó, se armó un grupo, creo que este antierro, no, bueno, el sábado, votaron un grupo de trabajo de más de 10 países de la región latinoamericana para el caso de Nicaragua. Entonces se abre un grupo de trabajo en la OEA. La ONU ha condenado la violencia. El mismo Secretariado General ya ha emitido comunicados todo este mes contra la policía de Nicaragua. Una pregunta de Cultura General. ¿El hermano Humberto Ortega vive? El hermano Saavedra también está... Sí, sí vive. Humberto Ortega, Daniel y Humberto, que eran generales los dos del sandinismo. Sí, pero ahí hay una separación del mismo grupo sandinista. ¿Él está criticando o ha aparecido públicamente o algo? No sé, me dio curiosidad en este momento. No, yo lo he visto, apareció pública, pero te digo en términos generales que hay una parte de los sandinistas históricos, los comandantes, ya sea... Es que se está dando al traste con la imagen histórica. ...que han criticado, ¿no? Como este el escritor Premio Cervantes, que salió también, no me acuerdo ahora su... Adolfo. ...su apellido, pero también él fue ministro de Ortega. O sea, para decir, yo no sabía que este escritor también había servido como en la política, ¿no? Sí, fue un cargo importante, pero en el primer gobierno. O sea, el primer gobierno de ahora, del 2007, etcétera, los años 2000. Entonces, también hay gente que recién se ha incorporado a la política y ya están abandonando. Ahora, del hermano no he leído. Voy a buscar en internet información. Entonces, bueno, es una situación complicada. Piden el fin de la violencia, etcétera. Es difícil entender todo. ¿En Estados Unidos qué papel está jugando? También un papel fuerte. De hecho, Ortega acusa de conspiración a Estados Unidos. Hay ciertos señales que también Estados Unidos juega de una manera en contra del gobierno de Ortega. Sí es cierto. No estamos diciendo que está armando totalmente las protestas, pero sí ha vertido dinero, como hace en toda América Latina, ¿no? A organizaciones civiles que defienden los valores norteamericanos, ¿no? Entonces, eso sí es claro. No podemos saber si eso genera algo aquí. Puede ser, son más ideológicas que no son organizaciones armadas las que financian. Pero pues sí, el Congreso acaba de aprobar 1.5 millones de dólares para ONGs en Nicaragua. Y Nikki Haley, que es la embajadora estadounidense en la ONU, hizo un discurso de que ante esta crisis ya quieren pedir sanciones al Consejo de Seguridad contra Nicaragua. O sea, eso ya es más fuerte, ¿no? Que los demás, que la ONU o la OEA. Y en México se ha evitado el pronunciamiento, ni Peña, ni López Obrador. Ahora, pues con la transición, yo creo que ninguno de los dos se quiere propiamente meter. Uno, porque pues no es gobierno. López Obrador, pues sí están armando planes, diálogos, etcétera, pero tampoco está gobernando él. Y Peña, yo no he visto que se haya expresado. Probablemente hay que... ¿Tendría más obligación en este momento Peña y Videgaray? Pues que Videgaray está mucho con lo del TLC y de asuntos que tenemos aquí. Yo creo que ahí... Pero hay un liderazgo. México está... Un liderazgo regional, ¿no? Sí está en el grupo de países que en la OEA condenan los hechos. Entonces, no veo por qué México, como con Venezuela, yo creo que se va a alinear a lo que diga Estados Unidos. Ahora simplemente no va a tener matices. Pero otra cosa interesante, igual, no sé si para cerrar, Nicky Ale, la embajadora estadounidense en la ONU, ha hecho un discurso y dice, denunciamos ya Cuba, hemos denunciado Venezuela, ahora Nicaragua, y habló de que el próximo para tener atención es Bolivia. Ahora, ahí a mí me un poco me sorprendió porque digo, Bolivia no está pasando nada, como que, ¿de qué está hablando? Intereses económicos, el daño... Es que dicen ciertas cosas que te hacen pensar que sí existen en parte cierta conspiración, a lo mejor no como tal, pero existen presiones para que se desaten procesos en contra de gobiernos. Esta generación de gobiernos un poco de izquierda, un poco populistas, que yo creo que no le gusta nada a Estados Unidos. Pero se expresó y el próximo, dice, dijo así, el próximo será Bolivia. Dice, ah, bueno, entonces sí existen estrategias regionales de desestabilización, hay que tenerlo claro. No es que yo esté así apoyando a un gobierno semi-dictatorial, ¿no? Yo te diría ni siquiera de desestabilización, sino de control y de dominio. Sí, 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 luego llegan a eso, pero pues financiar grupos y ONGs ha sido uno de los mecanismos que sí es real. Es decir, Ortega, cuando dice eso, podría tener una parte de la verdad. Claro que es un gobernante indefendible, ¿no? Estas ONG financiadas por los Estados Unidos no tienen nada que hacer frente a los paramilitares y a Ortega armados con la corporación. Ah, no, sí, 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 claro, claro. Y no nació de parte de ellas, de estas organizaciones, la protesta nació de manera espontánea. Claro que luego se pueden sumar y suman cierto tipo de fuerza. No es un mundo químicamente, pero yo creo que Ortega está fuera de lugar por su violencia, no por la desestabilización norteamericana, digo. No, y sobre todo porque es un falso gobierno popular, digamos así, hubo cierta pequeña redistribución de la riqueza en estos años porque Nicaragua creció en promedio de 5%, 5.2% por 10 años. O sea, sí hubo un pequeño milagro económico. No podemos decir que lo determinó Ortega porque más bien es una profundización de la venta del país, el proyecto del canal, las zonas económicas especiales, ciertas cuestiones económicas ahí que han hecho que el crecimiento fuera fuerte. También la exportación de cierta materia prima, aumento del turismo, o sea, hubo cierta bonanza económica que él puede presumir como si fuera solo suya. Ahora, este año probablemente va a estar en ceros o en 1%, pero estamos dentro de un gobierno autoritario de todos modos. O sea, es crecimiento sin democracia, prácticamente control de los medios, de las cortes, modificar la constitución para reelegirse. O sea, ya está un régimen autoritario casi dictatorial. Te voy a encargar una tarea, como esas que te encargo de vez en cuando. Si se puede, con gusto. Pero para la semana que entra. El gobernador electo de Guanajuato, Diego Sinue, viaja a Singapur, está llegando allá para ver el modelo del milagro económico de Singapur. Que combina varias cosas, ¿no? Sí. Combina algo de autoritarismo. Es un régimen que incluso en los índices democráticos no retrata bien, aunque en los índices económicos retratan muy bien. Claro, bueno, es un modelo. Vamos a ver qué va a aprender y lo revisamos para que la gente aquí tenga información, ¿no? Pues sí, será un modelo compatible con su forma de empezar. Pero vamos a ver que igual lo vemos un poco como fue su historia de Singapur. Ok, sale. Pues gracias. Seguimos atentos de Nicaragua, lo de Venezuela, también en este espacio para debatir, reflexionar y conocer de la situación internacional. Gracias a Fabricio Lorusso, académico del Ibero y periodista. Regreso en un momento.